Hace unas semanas, y gracias a Toyota Corolla, ustedes tuvieron la oportunidad para escoger el final del nuevo video musical de Ciencio titulado Para Enamorarte, ¿verdad? Bueno, pues aquí les dejamos un avance super exclusivo de esta producción. Vean esta y disfruten. La Banda Durante toda la temporada, nosotros hemos escuchado a los jueces hablar sobre los chicos, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero saber es qué opinan los chicos sobre los jueces. Vean esto. Domingo tras domingo, estar cantando frente a estos grandes jueces es un privilegio, es un honor. Es super bien poder ver a artistas bien conocidos y famosos y hablarles a uno como si fuera una persona normal. Lo más bueno de ellos es que nos hablan con sinceridad y eso es lo que nosotros creemos. Te sugiero que te juntes con gente inteligente, que te digan la verdad. No son mucha gente que te dicen eso, que te importa tanto mi vida, mi esposa, mis hijos y quieres que lo mejor para ellos. Para mí eso será el momento más lindo de Mario. Fueron muy realistas conmigo y me dijeron unas cosas que quería escuchar. Lo siento mucho para mí o no. No lo culpó, porque yo misma vi mi video y dije, ¡tame la razón! Hasta yo me hubiera dicho que no. Eres más sabroso de un mofongo. Eso es un comentario gracioso que Laura está pasando, Laura está pasando. Laura, divertidísima. Es más bien como esa segunda madre. Tierra, está bien loca. De la mesa, ella es una normal, de los pollitos, la que tiene es el control. Muy mercador. Huysiña es un buen amigo. Firme. Inspiracional. A fuego. Ella es total, es un puertorriqueño puro. Mario. Mexicano. No se entendemos. Es muy honesto. Mucho flow. Creo que los jueces son unas personas dignas de admirar, son nuestros ídolos. Y creo que hemos aprendido mucho de ellos. Gracias a nuestros participantes por sus comentarios, ¿verdad, jueces? De verdad que no se pueden quejar a ustedes tampoco, los quieren mucho. A mí me ha gustado mucho. Quiero solamente aclarar que más que ser una mamá siendo muy, 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 muy joven, puedo ser una hermana. Gracias, bye. Oh, claro, que soy una hermanita, sí, señora. Bueno, señores, ya. Hay que ponernos serios porque el momento de seguir con los resultados es este. Fuerte el aplauso nuevamente para nuestros finalistas de esta gran final de la banda. Porque han hecho un excelente trabajo. Quedan siete sueños sobre este escenario. Y en solo minutos, uno de ellos se hará realidad. Es el momento para que nuestros jueces nos digan el nombre del próximo participante de que según su criterio profesional merece estar en la nueva banda. Jueces, el cuarto lugar de la banda está en sus manos. Wisin, tengo entendido que, bueno, en esta ocasión te toca a ti hablar por tus compañeros también. Mira, es una situación muy difícil para mí. Yo creo que los siete participantes que están ahí sobre ese escenario tienen cualidades para hacer cosas grandes en la música. Así que nunca, nunca lo duden, ninguno. La persona que voy a mencionar a continuación, que va a ser parte de la banda, tiene cualidades que, a nuestro entender, al entender de Laura, de Mario y de este servidor, tiene que ofrecer algo, tiene muchas cosas que ofrecer a una banda. Hemos estado pensando, dándole vueltas, creo que ya a esta hora, cualquiera de los que están ahí puede ser parte de la banda, pero la persona, el cuarto integrante de esta banda que va a conquistar el mundo, es... Eres tú, Galelis. Muy bien. ¡Ven para acá, Nelly, por favor! ¡Mi reino, felicidades! Muchas, muchas bendiciones. Creo que esas lágrimas, los únicos que tienen es de felicidad. Bueno, este, yo quiero decirles que, si ustedes tienen un sueño, y ustedes creen en sí mismos, y luchan por ello, nada es imposible. Quiero que sepan que nada, nada es imposible. ¡Arriba, México! ¡Eso! Y una muestra de eso eres tú, Danelly. Muchísimas gracias por compartir tu talento con nosotros. No tengo tarjeta para ti, pero te la doy más adelante, para que la tengas de recuerdo. Felicidades, por favor, pasa a compartir con tu familia, con tus amigos, con tus fans, y por supuesto que con Brian, Tashmara y Christian, tus nuevos compañeros de la banda. ¡Ay, señores! Bueno, por un lado nos emocionamos, y por los otros, por el otro, pues nos ponemos un poquito tristes, porque ya tenemos a cuatro de los cinco integrantes de la nueva banda. Y falta solamente un hombre por anunciar. Quédense con nosotros, porque la fiesta continúa con la presentación de nuestro invitado especial, Parruco. La gran final de la banda continúa desde el final de la banda, aquí con los cuatro miembros ya de la banda. Danely, Christian, Tashmara y Brian. Yo creo que como que todavía no se la creen de verdad. Para seguir celebrando, ahora vamos a poner un poquito de ritmo, así de buen ritmo, con nuestro invitado muy especial. Él es un autotor puertorriqueño que se ha destacado en varios géneros musicales. Comenzó su carrera artística a los 15 años de edad, y hoy es una superestrella de la música latina. En el 2006, este artista creó su propio espacio en las redes sociales y con su música se hizo popular. Desde entonces, ha grabado 10 álbumes, más de 50 sencillos, y ha colaborado con grandes como Nominado a cinco premios, lo nuestro. Con sus éxitos, obsesionado y chillax, aquí está, ¡Farruco! ¡Farruco! Tú eres loco, obsesionado y no en la foto que me has mandado, me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, me domina en la solza conmigo, y me diga la sonrisa que vas a morir. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quiero así cayendo Y que no esté viviendo Hacia un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo estoy yo La banda Porque yo soy tuyo Pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Llegó nuestro tiempo Y yo soy tuyo Pero tú, tú eres para mí Y yo lo decidí Llegó nuestro tiempo Y yo lo debemos ser Y yo lo debemos ser Y yo lo debemos ser Ni amigo ni familia Con nosotros por siempre Como dicen Mi alma camela Media naranja Mi corazón Es la que manda Lo más por el beso El sexo es distinto Si mañana me pierdo No, tú te coquitos Dame la mano Yo está más segura Que eres sepable Y no, tú, no, yo No, tú, no, yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Garmandi, por favor, pasa para acá conmigo! Como que veo que no te la crees, Garmandi. Eres parte de la banda. Eres parte de la banda ganadora. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué te gustaría decirle al público en esta segunda oportunidad que te dio el concurso? Y ahora, ¡les pido profundo! Eres parte de la banda, Garmandi. ¡Felicidades! ¿Qué te gustaría decirle a tus fans, al público, a la gente que te apoyó, a tu familia? Simplemente le quiero decir a cada una de las personas que están aquí, que están viendo la casa, a toda la producción, que muchas gracias. Que nunca paren de soñar, que esa es la única cosa que nadie nos puede quitar. So, sigan adelante, los quiero mucho y muchas gracias por todo. ¡Amenga, Garmandi, tenga! ¡Esto es todo suyo! ¡Felicidades, por favor! ¡Ve a ocupar tu lugar junto a Brian, Tashmara, Cristian y Daneli! ¡Bienvenido a la nueva banda! ¡Bien niños! ¡Bien niños! Muchas gracias, Félix, muchas gracias, Alondra, muchas gracias, Megumi, muchísimas gracias, Samira. Bendiciones a todos ustedes y que les vaya, bueno, muy, muy, muy bien. Gracias a todos. Por favor, aquí en el estupendo fuerte, el aplauso para todos ellos. ¡Bien niños! Ustedes en casa, los invítenos a... La banda, por lo que... Tengo entendido que sería una vida... No me va a estar con que la gente... La banda, creo que la he vivido al máximo, me he disfrutado cada etapa, he visto que yo puedo hacer cosas que ni yo misma sé que podía hacer. Creo que tengo más para dar de lo que yo pienso y eso es algo de lo más que he aprendido sobre mí. ¡Nashmara Rivera! Al par de meses atrás estaba recortando y ahora estoy haciéndole lo que hago de verdad y me lleva de emoción y... No sé, no sé cómo controlar mi vida, es como que... ¡Wow! ¡Cristian Castro! Me cambié de la vida al 200% porque... ¡Porque ¡Wow! Yo subí, lloré y grité de la emoción. ¡Nanely canta y canta bien! Aquí he aprendido que no hay límites. ¡Nanely Hoyer! La vida mía cambiará, pero también la de mi madre. El orgullo y la felicidad de ella saber que su viejo está en un escenario, haciendo a la gente feliz, siendo transparente delante de un público, es algo increíble. ¡Me encanta lo que puedo hacer! ¡Gasmandy Candelar! Señores, este es el momento que hemos estado esperando desde el inicio de la competencia. Con muchísimo gusto les presento a su banda ganadora. Ellos son Brian, Tajmara, Cristian, Danely y Garmandy. Y ellos son, escuchen bien, ellos son... ¡Mix Five! Bueno, y ahora aquí están en su primera actuación en vivo con su versión del éxito a puro dolor. Fuerte el aplauso para el nuevo fenómeno musical juvenil, ¡Mix Five! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Obviamente se siente muy emocionado! ¡Muchas gracias a todos los que nos han acompañado! ¡Laura! ¡Sí! ¡Todos estamos contentos! ¡Pero queremos escucharlos hablar! ¡Laura! ¡Unas palabras para nuestros chicos ahora que comienzan! Bueno, esta jornada que va a ser increíble Oye, muchos No sé qué decir, estoy muy emocionada Muy feliz Saludando a todos los chicos que no están aquí Y diciéndole a ellos Félix, Abel, Abiel Todos Samira, pues todos Buenísimo, nuestros aplausos Es formando a esta banda maravillosa La nueva banda de la banda Mix 5 Mix 5 Mix 5, bien dicho Tenemos la representación Aquí de México, de República Dominicana De Cuba Y de Puerto Rico Señoras y señores Recuerden que toda la música de esta gran final La pueden escuchar en Apple Music.com, diagonal la banda O también si quieren la pueden comprar En iTunes.com, diagonal la banda La competencia De esta temporada ha llegado a su fin Gracias a nuestros jueces Gracias a los maestros de canto A los coreógrafos Al equipo creativo Al equipo de producción A todos los responsables Porque esta aventura Llegará a esta gran final Sobre todo gracias a ustedes Compostantes Gracias a ustedes Gracias a nuestros fans Aquí en el estudio Gracias a ustedes en casa Gracias a los padres De cada uno de nuestros participantes Que permitieron que vinieran Y que confiaron En la banda Para que cumplieran sus sueños Sin ellos Estos chicos No estarían aquí Señores Esto es todo Muchísimas gracias Por acompañarlos Me despido de todos ustedes Soy Alejandra Espinosa Y esto fue La banda Gracias a ustedes